La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Pierde mujer embarazada a su bebé por no recibir atención médica del Hospital de la Mujer Zacatecas. El escritor y periodista nacido en Jalpa, Tomás Mojarro, dijo en su conferencia La Condición Humana, que su trabajo consiste en hacer sentir, no pensar. Registran hoteles del Centro Histórico Lleno Total, Muñoz del Cojo. Anuncian publicación de cuadernillo de servicios universitarios. Valoran poner denuncia en la UAS por desvío de recursos. Reforma en telecomunicaciones pone en riesgo autonomía de IFETEL, Sergio Contreras. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.